Música Pues aquí nos disponemos a dejar a Tati con el equipo Ya que tiene un partido de finales y está de los nervios Lleva desde las 6 de la mañana despierta Pues aquí ya las chicas preparadas que ya la guagua ha llegado después de una hora esperando Y aquí aprovecho y les muestro mi outfit de hoy Y nosotros nos dirigimos como no al encuentro también a ver ese partido de las finales de las chicas Y desde aquí se puede apreciar el Teide que es el pico más alto de Europa Bueno las chicas han tenido un contratiempo con el partido que después les cuento Así que hemos aprovechado y nos hemos venido a este centro comercial que se llama La Villa Y voy a aprovechar para cambiar un bikini que no me gustó nada ni lo que es el tallaje ni la tela Y a comprarle un poquito de ropa a Tati Pues aquí estoy con mi montena de noche Y le comento un poquito el día por una pata de niña un poco desastroso La guagua que las iba a recoger para llevarlas al encuentro Tarda una hora Y el motivo de la tardanza fue que la federación nos comunica a la empresa de trasponte Que el partido cambia de hora Por lo que las niñas se trasladan hacia el punto de la tumba para jugar Que está bastante lejos de la zona en la que vivimos Los padres también Ya que nos quedamos un partido de las finales Y en cuanto llegan a las niñas allá Que comunican que el partido queda aplazado Porque el otro equipo el juega usó 10 minutos de cortesía Y se fueron pensando Que si ellas no asistían El partido ya lo tenían ganado Pero no Porque al ser la culpa de la dedicación Que hizo una mala gestión De no comunicarlo A la empresa de trasponte Pues lo que hicieron es aplazárselo O sea que por lo menos fue ahí Y ya se quedaron mucho, mucho más tranquila Pues eso Al final que hicimos Pues aprovechábamos Que estábamos a pocas a solas Como es un sitio comercial Que se llama La Villa Yo cambié un bañador Que compensa Y la que me gustó absolutamente nada Y aprovechamos Y le compramos prácticas a Tatiana Que ya le hacía un poquito de calca Luego lo fuimos a comer Una vez ni más Así todo rápido Porque es que encima Tatiana había quedado Con los compañeros del instituto Para hacer un trabajo Y eso Pues Así Ahí no Quédate Bueno Vamos a ver a papi Que está en la zona De la piscina Ahora lo que les voy a mostrar Todo lo ha hecho él Poquito a poco Aquí tenemos que poner alguna barandilla Hasta que cuando vengan las abuelas No se caigan Esta es la zona del solario Aquí tenemos Aquí tenemos unos asientos Este cactus Que está pidiendo Que lo cambie más de sitio La piscina Y aquí es donde yo creo que vamos a poner ese cactus Con alguna otra cosita La zona del aseo Y un cuantito Aquí está otro cuantito Que es donde tenemos la bomba Y demás de la piscina Y aquí es donde está trabajando papi Bueno Este es un árbol Que trasplantó El otro día Y aquí está papi Trabajando En lo que es la zona De la barbacoa Y hoy Les voy a traer Uno De nuestros platos favoritos Los estaguetis con gramos Y estos espaguetis con gamas Son súper fáciles de hacer Simplemente pongo a beber agua Con un poquito de sal Y aceite de oliva Cuando el agua hierba Yo meto lo que es la pasta Y por otro lado Lo que hago es que he sofrido Bastante ajito Y cuando ya cojo ese color Meto la gamba Y por último Ya lo mezclo con la pasta Bueno Ahora nos estamos arreglando Porque es el cumpleaños De mis sobrinos Nos vamos a la casa Que va toda la familia Los amiguitos Y demás Y aprovecho Para enseñarles un truco Para que uno se vea Lo que es el cuello cabelludo Para las que tenemos El pelo bastante escaso Y bastante finito Y Lo que utilizo Es esta Puebla de raíces Que sirve para las canas Pero yo la utilizo Para tapar Esto que viene aquí Así que si le sirve la ayuda Les va un truquito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y no podía faltar Los famosos mojitos De mi cuñado Y esta es la playita De nuestro pueblo Así que hoy Que es día festivo Lunes Día del trabajador Nos venimos a dar un baño Papi Y ya Yo ya estoy en el coche Son las seis y media Me dispongo a ir al trabajo Yo he trabajado A diez minutitos de casa Y Después me toca Llevar a mi madre al médico Y hacer algunas cositas con ella Así que hoy va a ser un día Un poquito de rojo Y hoy voy a aprovechar Que lo tengo festivo Para actualizar Los datos en el banco Y comprarle Un granito a las abuelas Para la vida Y ahora me voy a tomar un café A un sitio Que a mi me encanta Que se llama Doña Pata Y tiene una terracita Con muy muy buenas vidas Pues bueno Ya estoy en casa La verdad que en la calle No se podía estar El coche me acabó A unos 32 grados Y estamos en el mes de mayo Imagínense En julio Agosto Esto tiene que ser horrible Pero bueno Les voy a mostrar entonces Lo que les compré A las abuelas Para este domingo Que es día de las madres Comienzo con mi madre A mi madre Para estos calveiras Le compré Unas bomburitas Que me parecieron De las más fresquitas En un tono khaki Y a juego Le cogí Esta blusa Una blusita De botones También bastante fresquita Con este toque En las mandas También le cogí otra cosa Que no sé Como se lo va a tomar Porque ya tiene un problema En los huesos Y yo creo que ya Les viene haciendo falta Y es un bastoncito Pero me pareció Bastante mono Porque lo puedes Plegar Y meter bien el bolso Y vienen con unos Elefantitos de color No sé La cara que me va a poner Espero que no me lo tire A la cabeza Y a mi suegra Le cogí Una blusita En un tono khaki Con un nudito Que me parece Muy bonita también Y a juego Le cogí Este pantalón También bastante fresquito Con este detalle La cinturina De pata ancha Y con este otro Con este mismo detalle En lo que es La pata ¿No? Me parece bastante lindo Así que No sé si Les voy a añadir Alguna cosita más Ya iré viendo Pues nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que les guste Este tipo de vídeos Que si no están suscritos Al canal Se suscriban Y si les ha gustado Me den aquí un me gusta Y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!